Un segundo Un segundito porque tengo que hacer algo, eh Chicos, pasó algo Y necesito Hacer algo con uno de mis canales Que es importante Un segundo Porque puede que esté Uno de mis canales en peligro Un segundo, chicos, eh Esperen Ahí está Un segundo Ahí está Un besolini El chat de miembros lo pongo más tarde Lo pongo siempre cuando estamos por terminar el directo Ahí está, perdón Les explico qué es lo que pasó Hay alguien que tiene acceso a mi canal A uno de mis canales Por una prueba que estábamos haciendo Y le tuve que sacar el acceso Porque parecía que Podía estar comprometido mi canal No porque Mi canal en sí esté comprometido Sino porque pasó algo que podía comprometerlo Un beso a Estrellita Gracias igualmente Estrellita Ese convico Es Y Gracias por ver el video.